Ya se van apagando las luces de este 50 aniversario de esta fiesta de la familia Brucesa, Mauricio Nani, uno de los miembros de la Comisión Directiva. ¿Qué reflexión? Bueno, Gustavo, la verdad que estamos llegando al final de este grato evento. La verdad que hemos trabajado mucho. Estamos acá junto a cuatro miembros de la Comisión Directiva. El esfuerzo ha sido mucho. Por suerte, gracias a Dios, toda la serie de eventos que hemos hecho están dando resultado. Es lo que esperamos y es el apoyo de toda la gente y de toda la comunidad italiana a Brucesa. Bueno, y en lo que me da respecta de Ariely y de todos los pequeños pueblos que han conformado esta colectividad Brucesa en Rosario. La verdad que estamos muy contentos y emocionados más que nada por nosotros y por toda la gente que ha pasado, nuestros padres, nuestros abuelos y, bueno, tanta gente que ha hecho de esto la institución que hoy es y que nosotros podemos llevar adelante. Y que, bueno, espero que sea por mucho tiempo más y con nuestros hijos y nietos también. Muy lindo, Mauricio. A tu lado está Pablo... Mastro Villardino. Mastro Villardino. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo comentar también? Ya comentó bastante nuestro amigo Mauricio, pero la verdad que muy emocionado. Muy buen momento hemos pasado. Mucha colaboración de parte de esta comisión nueva y renovada. Y, bueno, seguiremos metiéndole fuerza junto a Mauricio, Juan Ranieri, que está al lado. Te paso el micrófono. Presentame a tus compañeros al lado. Juan Ranieri y Marcelo Garecochea. Marcelo Garecochea. Ajá. Ahí está el Juan. Juan. Juan eres tú. Sí, sí. Bueno, nosotros pertenecemos a la comisión directiva, pero antes de esta comisión vinimos con las ganas de bailar y de representar a la institución, que fue nuestro comienzo, orgulloso porque es la tierra de nuestro ancestro. Entonces, ahora nos tocó esta posición de comisión directiva, pero seguimos bailando porque es lo que amamos realmente. Y amamos Italia y, bueno, y en esto, esta es nuestra vida. Italia y Argentina, todo junto y nos une. Marcelo, Marcelo. Buenas noches. Bueno, este es un marco histórico, llegada a 50 años de la asociación, a cual pertenezco en el grupo, en la comisión directiva. Esto es un lugar sociable, gentile, bella, inteligente, persona para no olvidar. Y este evento fue tan especial y para mí, con mi grupo, con mi compañero de la comitiva, da un placer trabajar y compartir trabajando este esfuerzo. Porque esto se arma con ladrillo por ladrillo. Es un camino muy largo. Nuestras vidas son largas o cortas, pero el camino de la asociación es largo. Así que, bueno, vamos a seguir desarrollando junto con mis compañeros. Muchas gracias. Bueno, por último, muchas gracias a Gustavo por el apoyo que nos ha brindado y por la creación de esta nueva página. Que, bueno, hoy pueden disfrutar todos en www.abruzzo.org.ar Muchas gracias.